La competidora número 5 A cuerpo y medio viene avanzando el 1 Mr. Seiter, muy cerca ha quedado la competidora número 6 Western Ripper, están ya en la señal de marcatoria de los 1000 metros La número 4, City Tune, se mantiene en delantera con 3 cuerpos y medio de ventajas Sobre el 3-Table Well A cuerpo y medio está la número 5, Doña Laquita, por lo que se da la pista A cuerpo y medio viene avanzando el 1 Mr. Seiter junto a la empalizada a 2 cuerpos y medio lo hace la competidora número 6 Western Ripper, a 4 cuerpos viene avanzando la número 7, Forever Gilda Por la hostia de la cancha, están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros Y el 4, City Tune, se mantiene en delantera con la ventaja sobre el 3-Table Well A medio cuerpo esta lo hace por fuera del 5, Doña Laquita Por dentro viene avanzando la competidora número 1, Mr. Seiter Muy cerca lo hace ahora el 7, Forever Gilda Ganando terreno a 2 cuerpos y medio la competidora número 2 India Sexy cierra la marcha Entraron ya en la recta principal, 300 metros finales Y la número 3-Table Well pasa a comandar la sección Estirando la ventaja sobre el 4 A 3 cuerpos lo hace la número 7, Forever Gilda Muy cerca quedó de 5 120 metros para el disco Y la número 3-Table Well en la delantera 4 cuerpos de ventaja sobre el 4 Más atrás lo hace la número 7 Pocos metros van a cruzar el disco Y la número 3-Table Well Conducida por Mario Fernández Imponen el clásico Miguel Luis Morales Grupo 2 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!